Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a esta subred STB, señores hoy nosotros tenemos algunas preguntas que tenemos que contestar y como sabemos que hay muchísima gente que está esperando información con respecto a todo esto que está pasando, cambios de tarjeta, un bono de mil pesos y un sinnúmero de preguntas que me están haciendo. Yo decidí sacar unos 10 minutos para responder unas preguntas que yo sé que muchísima gente quiere información con respecto a este tema. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Señores, con respecto primero, con respecto al video que nosotros tratamos ayer, donde hablábamos del pago de los mil quinientos pesos, el pago del cariñito, o sea, el pago del bono madre. Hay que aclarar, porque hay mucha gente que todavía tiene una duda, piensa que es que lo están poniendo de nuevo. No, señores. Estos mil quinientos pesos no es que lo están poniendo de nuevo. Son beneficiarios que tenían inconveniente en ese momento con su tarjeta o con la forma de pago y no pudieron cobrar. Entonces, como ellos reclamaron su pago, entonces ahora se lo están poniendo. Valga la redundancia. Entonces, por otro lado, señores que están preguntando, ustedes saben que ya hay personas que cambiaron su tarjeta en los últimos días, porque hoy estamos y fue el día ocho que comenzaron. Mucha gente que está preguntando, santo, ¿cuándo podemos pasar la tarjeta? A esos nuevos que están recibiendo su tarjeta desde el día ocho hacia acá, ¿cuándo la pueden pasar? Miren, yo voy a ser claro con ustedes. Hay algunos beneficiarios que me dijeron que cuando ellos le entregaron su tarjeta, los técnicos le dijeron que podía pasar su tarjeta el día 22 de agosto. O sea que su pago estaría el día 22 de agosto para aquellos que han recibido la tarjeta desde hoy hacia atrás, porque la persona que me comunicó la recibió hoy en la mañana. ¿Comprendo? Pero quiero aclarar una cosa. Muchas veces a estos beneficiarios en operativos anteriores le han dicho, le han dado fecha de 15 días, de 10 días y cuando llega la fecha no han podido cobrar. Ojalá y sea el 22. Ojalá y sea ese lazo de tiempo. Pero la realidad es que mucho a veces tardan hasta dos meses para poder cobrar su primera vez cuando le cambian su tarjeta. También, señores, queremos aclarar con respecto a lo del bono gas y el bono y el bono luz. A mucha gente que me dice, santo, yo tengo cinco meses cobrando con mi tarjeta. Y es que en ese mes que entregaron no le van a poner la tarjeta a esos beneficiarios, por ejemplo, que la cobraron en marzo, en abril, en febrero. Digo, que recibieron esa tarjeta en esas fechas. ¿Cuándo se la van a poner? Miren, quiero que entiendan una cosa. Si usted anteriormente tenía un subsidio, bono luz o bono gas, cuando usted le cambian su tarjeta, a usted le ponen lo mismo subsidio que tenía anteriormente. Pero si usted es un nuevo beneficiario que no tuvo, que no tenía más que la comida, alimenta de los $1,650 pesos. Eso es lo que va a seguir recibiendo, comprenda eso. No a todo el mundo le ponen bono luz y bono gas. Ellos, cuando aumentan la cantidad de beneficiarios, escuchen esto. Solamente cuando le quitan, cuando aumentan la cantidad de beneficiarios con bono gas o bono luz, es que le ponen esos subsidios a otros beneficiarios. O si, por ejemplo, por alguna situación se lo quitan a un beneficiario, entonces ellos lo que hacen es que lo reemplazan y se lo ponen a otro. Es la única manera. Lo demás, eso es automático. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, a menos que usted lo recibiera antes y ahora no lo esté recibiendo. Señores, con respecto al registro con otras cédulas, miren. Estamos hablando del bono de los $1,000 pesos. Primero, déjenme decirles que aquellos que tienen problemas con esos registros de los niños y el aldín, hay varios videos, hay varios videos que yo he hecho en el canal. Incluso en este mismo video, nosotros estaremos dejando, nosotros estaremos dejando, en la descripción, varios enlaces para que usted vea cómo se consigue el aldín, cómo es el aldín, cómo se registra un niño, cómo se registra el aldín de los niños, un sinnúmero de informaciones nosotros vamos a dejar. Mire, a muchas personas le dicen que ese aldín, cuando le salga a usted que ese aldín fue registrado con otras células, quiere decir que ese niño ya está registrado, ya está registrado, pudo haber sido que esté registrado con el nombre del papá o de la mamá o de un tutor, valga la redundancia. Usted lo que tiene que buscar es el familiar más cercano que en algún momento haya podido verlo registrado. También le recuerdo que después que usted registra un aldín, o sea, un niño, es un proceso, tiene que esperar, tiene que esperar el proceso de validación del bono. Los niños inscritos por primera vez, ah, escuchan esto, no tienen ID. Miren, esto es importante, ¿qué tienen que saber? Los niños que fueron inscritos ahora, escuchen bien, los niños que fueron inscritos ahora, por primera vez, ya sea en preescolar, aunque haya estado en una escuelita pública, si no tienen al aldín, la escuelita pública no tiene al aldín, o sea, la escuelita pequeña, la privada, no tienen al aldín, son la escuela pública los que tienen al aldín. Entonces, como cuando un niño es inscrito por primera vez, es un proceso para la creación del aldín. Si usted lo inscribió por primera vez este año, no se introducen al sistema porque no tienen al aldín, para que sepan eso. O sea, que para esos niños no hay bono, valga la redundancia. Entonces, quiero que sepan que cualquier otra información que usted quiera preguntar, pues me lo puede hacer por Instagram o otra cosa. Recuerde que usted se puede verificar en la plataforma de de la tarjeta de los operativos para ver si le toca a cambio ahora, cuándo le toca y dónde le toca. En la descripción de este video estarán todas esas informaciones. También yo les quiero recordar, señores, que por ahí tenemos los productos Araceli, que son productos 100% naturales, que se adaptan a su bolsillo porque vienen en diferentes tamaños. La crema, señores, es una crema blanqueadora que elimina las manchas, los barros y las epinillas. En menos de una semana, si usted la usa, estaría viendo los resultados. Araceli también tiene un jabón para lavarse la cara, un protetor solar, ahora que está haciendo mucho calor y mucho sol. Pero además, un gotero para el pelo anticaída y ayuda con el crecimiento. Araceli hace en vivo a todos los puntos del país y se encuentra en el Echal de Nagua, en Puerto Plata, en Llamasá, señores. Cuesta Jovo de Llamasá, la cuesta. Ahí está el número de teléfono en pantalla para que usted se comunique. 829-677-7261. Para mí fue un placer compartir esas informaciones con ustedes y nos vemos de nuevo hoy a las 8 de la noche como es de costumbre. Gracias.